Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Muy buenas noches y bienvenidos a Con España Vueltas. Como saben, el presidente del gobierno decidió seguir adelante como estaba planteado porque, como decía el alcalde, no se iba a ir ni con agua caliente. Eso sí, dice que no es un punto y seguido, sino un punto y aparte. Es decir, que va a haber cambios, que llega con el rodillo puesto. ¿Y en qué consiste el rodillo? En cordón sanitario a todo lo que no sea Partido Socialista y lo que está en su lado del muro. Es decir, cordón sanitario a Partido Popular y Vox. Y además, presión sin tregua a los medios de comunicación disidentes. Todo lo que no sea dar servilismo al amado jefe, será medio de la fachosfera. Sospechoso de generar bulos, mentiras y difamaciones. Eso sí, sin código penal, sin querella ninguna, simplemente con el desprestigio desde el ministerio de presidencia y desde el palacio de la Moncloa. Preocupante el escenario que se presenta por delante para España con un presidente enrocado en la presidencia de gobierno, sin rumbo claro, sin presupuestos, con unos aliados que todavía siguen siendo una incógnita y con el rodillo absolutamente preparado para dinamitar la democracia. Y es que el presidente Sánchez ya ha advertido que lo que plantea es el cordón sanitario. Recordan que en su momento se planteó el cordón sanitario para los herederos de ETA, para Batasuna o Ibidlu. Después dijeron que no, que para la extrema derecha, para Vox. Ahora también se suma el Partido Popular a ese cordón sanitario. Fuera del PSOE no hay salvación. Escuchen. Sino que me tenéis dispuestos a hacer frente a la máquina del fango de Feijó y de Abascal. Algunos ya advirtieron que después del cordón sanitario a Vox llegaría el cordón sanitario al Partido Popular. Ya lo tenemos. Incluso se está planteando que con el Partido Popular negociación absolutamente ninguna. En Cataluña tampoco para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Yo le advertí a Ferreras, que casi casi es el portavoz oficioso del gobierno, que dijo que si Sánchez seguía en el gobierno, vendría el rodillo preparado. Si se queda, estoy convencido, muchos en el Partido Socialista dicen que si se queda va a ir muy fuerte con la renovación del Poder Judicial, con los medios de comunicación. Y tan fuerte. Y es que desde el mismo lunes ya se empieza a amenazar algunos medios de comunicación, como Estado de Alarma, El Debate, pero es que hay varios que ya han sido señalados, como El Confidencial, Voz Populi, The Objective, etcétera, etcétera. Es realmente preocupante porque todo lo que no sea servilismo a lo que Óscar Puente llama el puto amo, si me permiten la expresión, es calificado de mentiras, bulos y difamaciones. Tiempos difíciles para la libertad de prensa, pero tiempos difíciles también para la independencia del Poder Judicial. Porque la última llave que tiene el gobierno para la renovación es renovar sí, pero sin el Partido Popular. Escuchen la presión que se lanza desde la extrema izquierda. Lo primero es renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el Partido Popular. Es una propuesta que ya hemos trabajado muchas veces con el Partido Socialista. Al final el PSOE siempre prefiere tender la mano al PP, negociar con el PP, hacerlo con el PP, que es cómplice de ese golpismo judicial y mediático con absoluta claridad y no tienen pudor en reconocerlo. Eso sí que no le causa rubor reconocerlo, que quieren controlar por la sala segunda, por la puerta de atrás a la justicia. Eso decía el PP en sus chats. Pues hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el PP y hemos registrado una ley para que eso pueda ser posible con la mayoría democrática y plurinacional en el Parlamento. Lo hubiésemos tenido que hacer en la anterior legislatura, que había una mayor y más fuerte mayoría de izquierdas progresista plurinacional, pero ahora también existen los números para poder hacerlo y quien falta para eso es el PSOE. Advertencia encima de la mesa. Desde la extrema izquierda se plantea la renovación del Consejo General del Poder Judicial de todos menos del Partido Popular y de Vox. 176 que sería la mayoría simple para establecer el rodillo sobre el poder independiente de la justicia. Preocupante, muy preocupante y veremos a ver qué es lo que se dice desde Bruselas a ese envite. Y bueno, desde Moncloa repiten un día sí y otro también que hay una máquina de fango, que hay medios de comunicación, pseudo medios de comunicación, páginas web que establecen bulos, mentiras y difamaciones, pero hombre, la gran máquina de fango, la de verdad, de verdad, es el Palacio de la Moncloa. Que no podemos seguir con esta maquinaria del fango que está inundando toda la conversación pública desde hace muchos años. Yo en todo caso sí que creo que Puigdemont tiene que rendir cuentas ante la justicia española. El rechazo a la desinformación y a los bulos que están inundando por desgracia el debate público. Nosotros no vamos a subir los impuestos a la clase media trabajadora, los bulos y en la desinformación. ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno, absolutamente ninguno y yo siento vergüenza de eso. Desinformación y de estos bulos. El acatamiento significa su cumplimiento. Esta maquinaria del fango. Como ha hecho el Partido Socialista, por ejemplo, en Pamplona, no dando la alcaldía a Bildu. Esos bulos y esa desinformación. También la mentira. Independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar. ¿Qué hacer ante la mentira? ¿Qué hacer ante la crispación? ¿Qué hacer ante la insidia, la difamación y la perversión del debate público? Yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Este tipo de bulos de desinformación y esta maquinaria del fango. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche. Son clara y abiertamente bulos y desinformación. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Todo este fango, todos estos bulos. Vamos a habilitar 183.000 viviendas de titularidad pública para el alquiler. Toda la propaganda y bulos. Yo no estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano del gobierno de los jueces. Una maquinaria de fango que lo que hace es crear noticias falsas, propagar y esparcir bulos y desinformación.